hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de esta figura llamada mf 49 emiter o en otras palabras blaster el cual es de una marca llamada mech fans toys y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver a este a este emiter o blaster como quieran decirle en su modo robot haciendo una pose como si tuviera corriendo podemos ver ahí que en su mano derecha tiene su arma que es similar al modo alterno de megatron de g1 bueno y acá podemos ver a este emiter transformado en su modo alterno el cual es una es una radio reproductora de casete podemos ver ahí con su con el compartimento con su compartimento abierto y ahí podemos ver transformado en modo rinoceronte a rhinox bueno creo que si ya así se llama esta figura rhinox bueno no estoy seguro bueno y acá podemos ver acá podemos ver una imagen que señala la altura de esta figura mide 47 metros ahí podemos verlo obviamente con su compartimento con su compartimento abierto o sea su pecho y ahí podemos verlo y ahí podemos ver a su compañero rinoceronte que se me imagina que es rhinox no estoy seguro creo que será el nombre bueno y acá podemos ver bueno a su compañero rinoceronte transformado en casete y y dentro de su pecho o sea su el compartimento de su modo radio bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos verlo en su modo alterno no acá lo vemos en su modo robot precisamente y acá podemos ver a su compañero rinoceronte casete bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver que está apuntando con su arma y ahí podemos ver a nuevamente a su compañero rinoceronte bueno y aquí una imagen bueno y aquí otra imagen más de con su con el compartimento con su pecho compartimento abierto y con su compañero rinoceronte casete bueno y acá podemos verlo en su modo en su modo nuevamente su modo alterno también con su compartimento de casete abierto y ahí podemos ver transformado en casete a su compañero rinoceronte y ahí su su cañón y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno